¿Qué es la secuenciación de la secuenciación de genomas? La evolución no es una teoría más. Aún cuando no existiera la genética molecular y la secuenciación de ADN, hay una multiplicidad de evidencias observacionales y experimentales de que hubo evolución de la vida sobre la Tierra. Aún cuando esa evolución no haya ocurrido por selección natural, sino por otros caminos, hay multiplicidad de evidencias que vienen de la anatomía comparada, de la morfología comparada, de la fisiología comparada, de la biogeografía, de la ecología, y bueno, encima de la genética molecular. Es tan grande la multiplicidad de evidencias de origen tan independiente que si llamar la teoría confunde al público porque la pone como si fuera posible contraponerla a cualquier otra teoría no demostrada, lo mejor que podríamos hacer es dejar de llamar la teoría, aunque epistemológicamente sepamos que en ciencia, en la teoría, es un cuerpo sólido de argumentos que sostienen una afirmación, no es que sea simplemente un pensamiento cualquiera. Por empezar, toda teoría, llámese la teoría o no, tiene que poder ser testeable. La teoría del diseño inteligente como contrapeso a la teoría de la evolución no es del mismo valor epistémico porque no es testeable. Es una afirmación que es imposible de testear. Yo no puedo testear que hay un relojero que haya imbuido diseño inteligente en los humanos a diferencia del resto de los animales. Y como vamos a ver en las últimas filmaciones que traje de Alex Kasselny, ni siquiera puedo restringir la inteligencia de los humanos ni la capacidad de resolver problemas no planteados previamente. Pero bueno, ¿qué dice la secuenciación? Hace dos años se secuenció el genoma del ornitorrinco. Y esto yo escribí una nota para el volumen de evolución de Ciencia Hoy, le hago preparando a Ciencia Hoy para que la lean. El ornitorrinco es un mamífero. Los mamíferos están en tres grupos grandemente, los monotremas, los marsupiales y los placentarios. El ornitorrinco es un monotrema y es un mamífero que tiene características muy particulares. Tiene las dos características principales de los mamíferos, que es tener pelos y producir leche. La hembra no tiene pezones, produce leche subcutáneamente y las crías lamen la leche del vientre de la hembra. Tiene una boca como si fuera un pico de pato. Tiene membranas interdigitales, pero eso no sería muy importante, es una adaptación a la natación. Pero pone huevos. Pone huevos y tiene veneno. Entonces, esto de alguna manera, desde la morfología y desde la reproducción, la embriología, sustentaba la fuerte hipótesis de que los mamíferos se originaran en los reptiles. Que los reptiles es un grupo ancestral que dio origen a las aves, a los mamíferos y que persistió, porque también esa otra idea previa que si un grupo da lugar a otro desaparece, nos plantea una secuencia lineal y en un arbusto en la evolución. Bueno, el tema es que se secuenció el genoma y se lo comparó con otros genomas. Y lógicamente se encontró, la mayor parte de los genes del ornitorrinco están presentes en otros mamíferos. En el gato, en el perro, en el humano, etc. Pero se encontró un grupo de genes que no está presente en ningún mamífero y que es característico de los reptiles. Y ahí da escalofrío, porque si no sesgadamente, sin ir a buscarlo, alguien que secuencia ADN encuentra en ese organismo genes que hasta ahora eran exclusivos de los reptiles en algo que es un mamífero, eso vuelve a reconfirmar de que los mamíferos se originaron en los reptiles. Y esos genes tienen que ver con la producción de la proteína de la clara de huevo y con la producción de las proteínas que actúan como venenos, que son características de los reptiles que ponen huevo y los reptiles que tienen veneno. Entonces, realmente, la secuenciación del genoma del ornitorrinco no hace otra cosa. Yo lo pongo en términos metafóricos. Es como si el biólogo quisiera dormirse y caer en la teleología y caer en el creacionismo, la evolución lo bofetea de vez en cuando para despertarlo. Cada tanto lo despierta. Le dice, no, mira, mira, no te duermas, no sueñes. Fíjate que esto, la evidencia, te despierta. Bueno, termino con esto. Es una afirmación un poco provocativa. Dice, la ciencia, al igual que la religión, son inventos humanos, otros animales no las practican. O sea, tenemos cierta evidencia que la religión no es practicada por otros animales. Ahora, lo de la ciencia, se los termino, lo deben de haber conocido esto, son filmaciones del biólogo argentino Alex Kaselnik, que trabaja en Oxford, y que estudió el comportamiento de los cuervos de Nueva Caledonia. Se sabía que los cuervos son inteligentes, que son capaces de armar herramientas con cortezas de plantas o de árboles. Pero en este caso es un experimento famoso ya en la historia de la biología que Alex hizo, donde este cuervo, Betty, fue criada en cautiverio, o sea que lo que hace no lo pudo aprender ni de los padres ni de la generación anterior. Y se le plantea un problema, y este es el ensayo número 7 de ese problema, se le da un alambre flexible, un tubo de acrílico y un balde con comida en el fondo. Seguramente lo vieron, pero yo también lo vi mil veces y me gusta verlo de vuelta. Entonces ella intenta, intenta pescar el balde, y no puede. Entonces saca el alambre, lo dobla, arma un gancho, pesca el balde, y come. Bien, este es el ensayo número 7 en que le plantean el problema a Betty. Miren lo que pasa en el ensayo 13. Porque hasta acá es inteligencia, que no es privativa de los humanos, eso ya se sabía hace años. Inteligencia, un tipo de inteligencia, bastante sofisticada. De hecho es tan sofisticada que estudios como estos, y estudios con loros, con citas, digamos con loros, han cambiado la concepción que el hombre tiene sobre las aves, a punto tal que los mismos pruritos de sacrificio que existirían para matar un chimpancé, por ejemplo, que no es una cosa, uno puede matar una cucaracha sin ninguna culpa, pero no vamos a matar un chimpancé, porque hay una proximidad, se están aplicando también a las aves, a punto tal que, por ejemplo, hay regiones de Estados Unidos que la tortura de los gansos para producir foie gras está prohibida. ¿Por qué suponen que el grado de sufrimiento del animal es mayor que el que sospechaba antes? Porque su grado de inteligencia también es mayor. Bueno, miren qué hace Betty en el ensayo número 13. Ya con esto termino. Se le da el alambre, se le da el tubo, pero no hace prueba y error. Se va a otro lado, arma la herramienta y vuelve. Es decir, la clave es esta, que en el ensayo 7 intentó, 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 intentó y resolvió. No, acá no intenta. O sea, lo que ella encontró por su inteligencia le permite predecir que con el alambre recto no va a obtener el balde. Por lo tanto, más vale que lo tuerza de antemano. Bueno, eso es una característica del pensamiento científico, la capacidad de predecir. Betty predice que el alambre recto no necesita volver a estimular su sistema nervioso con la frustración de la experiencia no lograda. Puede predecir que esa herramienta, sí, no le sirve y va directamente a armar la herramienta. Nada más. Gracias. 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 Gracias.